¡Cuán bueno y bello es los seres, a mi vida es el mundo! ¡A mi vida es tu vida! ¡A mi vida es tu vida! ¡La, la, 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 la! ¡En unidad! ¡A mitad de tu unidad! ¡La, la, 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 la! ¡Mira cual vuelo! ¡Qué delicioso es! ¡A mi vida es tu vida! ¡Mira cual vuelo! ¡Qué delicioso es! ¡A mi vida es tu vida! ¡Mira cual vuelo! ¡Qué delicioso es! ¡Mira cual vuelo! ¡A mi vida es tu vida! ¡Mira cual vuelo! ¡Mira cual vuelo! ¡Qué delicioso es! La Biblia 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 La Biblia